...ha causado indignación y se viralizó como pólvora. Muestra la gente de policía de Fort Collins que fue suspendido lanzando violentamente al piso a un estudiante de una universidad estatal de Colorado. Las autoridades, por supuesto, que están investigando este caso. Bueno, Carolina, aparentemente la chica se dio cuenta que habían dos hombres que estaban discutiendo afuera de un club. Fue a ver qué es lo que pasaba, se da cuenta que su novio era uno de ellos y cuando intentó hablar con el oficial fue ahí cuando pasó lo que ustedes están viendo en pantalla. Voy contigo, Carolina. Increíble la agresión de los agentes contra esa mujer. Afortunadamente quedó captada en cámara para evidenciar lo ocurrido y bien.